La bisutería es una de esas actividades que embeleza a niñas, jóvenes y abuelas. Cada diseño elaborado con diversidad de materiales como piedras, perlas, marfil, metales, hilos y alambre, logran atrapar los diversos gustos, especialmente de la población femenina. Los accesorios se han convertido en parte fundamental de los atuendos diarios. Es un elemento que se tiene que saber combinar y escoger muy bien, de acuerdo a la edad, los colores y la textura. Aprender la técnica de armado y ensamblado no es una tarea sencilla, requiere de paciencia y mucha, mucha creatividad. En esta oportunidad, Primíparos quiso resaltar la labor que desarrollan muchos joyeros y bisuteros de la ciudad, representados en Sandra Milena García Montes, una mujer diseñadora de accesorios, quien tiene 11 años de experiencia en este oficio. Por eso, decidimos poner a prueba a Wilmer Usma Henao, humorista más conocido como el viejo Wilmer, con un recorrido de 30 años en programas humorísticos con personajes tradicionales como Care Tuerca, El Mesero y Jesucita, entre otros. Yo me vine a ir a bañar porque yo sabía que aquí me bañaban. Veamos qué tal le fue ensamblando un accesorio de dama a este humorista. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Le voy a enseñar para que ahora en adelante le haga los accesorios a su esposa. Como vamos a conservar la distancia, me voy a quitar un poquitico de esto, ¿sí? Hágale, quien pueda. Oiga, qué cosa tan bonita. Hermosito, lo que hacemos acá. Yo me imaginaba esto como así, todo peñuscado, bultos tirados por allá. El orden acá, reina. Sí, estos son nacionales, aquí también se maneja una parte que es importado. Todo eso es fabricado por madres cabezas de hogar. Ve, hasta abanicos y todo venden aquí. Sí, claro, de todos los estilos. Yo soy de los que hago desorden parejo, pero ahí me disculpa a ustedes. Este sería el lugar ideal para un amigo que yo tengo que haya mamado, que es todo mamado. Me gustaría esto. No, para los hombres también. ¿Eso no es como un cuello ortopédico? No, casi, casi. Tú me pones esto y queda así. No, quedan hermosas. Yo le hago una pregunta, discúlpeme. Este dije no es como muy exagerado. Demasiado, eso es para la cabeza. Ay, yo, qué pena. Eso es para que se lo ponga en la cabecita. Ah, es un adorno. Yo pensé, ¿qué era donde dije? Yo pues te dije que era como muy, como para Navidad. No, no, qué pena. Sandra, hay algo que me ha parecido muy curioso y lo he visto en varias partes. Y es esta areta. O sea, esta areta, ¿cómo la cuelga uno si no tiene ganche? ¿Por qué me gusta? No, no es una areta, es un hercu. ¿Un qué? Hercu. Pues mucha gente le dice orejera. Orejera o hercu. Eso se pone de esta manera. ¿Cómo me veo? Hermoso. ¿Tiene bien o no? Me da una risita. Espectacular. Con esto conquisto pollos. Demasiado. ¿Me va a enseñar a hacer esto? Sí, te voy a enseñar a hacer ese. Y vamos a ir por los materiales. Ah, bueno, bueno. Lo voy a hacer muy bien, se va a acordar de mí. Esta es la parte donde están todos los insumos, donde nosotros escogemos lo que queremos hacer. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿y qué necesitamos para hacer este orejero? Bueno, listo. Por acá se encuentran nuestros orejos. Uno de estroerco. Bueno, entonces acá. ¿Cuánto necesitamos? No, uno solito, porque... ¿Uno solito? ¿Y si de pronto daño uno? No, no lo vas a dañar. Ah, bueno. Hilo 60. Nosotros manejamos mucho el hilo 60. Hilo 60. ¿Cuánto rollo necesitamos? No, solo ese, porque o vas a hacer ya, vas a hacer la producción para tu empresa ya. Sacamos una sartica, porque con esto vamos a tener... ¿Qué más hace falta? Bueno, ya, eso solamente. Esta cosita hace un orejero. Sí, las manos creativas. Chao. ¿Vas a coger este pedacito de... Ay, venga, menos mal, yo creo que tengo esta uña larga, me las corté todas, menos esa. Vas a meter dos, cuatro, seis, ocho doradas intercaladas con perlita. Yo veo más por el ombligo. No. Usted necesita gafas, ¿cierto? No, si necesito gafas, pero también necesito el huequito, mija, porque vea, hágale, pues ya es mentira. Ya, yo le muestro. Meta esta, meta esta. No, pero venga, y le puedo meter el diente. No tiene una con un huequito más grande. No, búsquelas. No, no. Pero es que usted escoge las más tapaditas. Pero yo como... Ah, no, y entonces, ¿cómo hago yo para... Venga, ¿cuál de ustedes está mal con el hueco grande? No. Hay estas gallinitas que son todas coquetas. Mire, esto talla mucho. Es que... Eres un primíparo muy malo, muy malo. ¿En serio, Zana? Sí. Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Para que vea que es que aquí es sin hambre, mija. Lo que pasa es que usted también es muy mala profesora. No, soy excelente profesora, me lo han dicho. No, de maría mía. Entonces usted coge y empieza a... No se me duerma a enrollar acá en el erco. Bien pueda, que no se lo voy a hacer todo. Ah, sí. Erco. Erco. Y cuando va más chiquitos que me llaman, erculitos. ¿Cómo son? ¿Usted sería capaz de llevarle esto a tu esposa, a tu mamá o a tu hija? Sí, porque sería algo muy casero. A ella le encanta la manobra casera. Ah. Ah, no. Después de diez yo ya cojo práctica. ¿Será? Pero créanme que las primíparas que vienen acá son mucho mejores que usted. Bueno, yo ya terminé. Montar, terminé de montar mi erco. Sí. Espero, ya terminaste el tuyo. Muchas gracias por aceptar esta invitación de primíparos, para que vinieras acá a conocer todo lo que hacemos. No, a usted muchas gracias de verdad por abrirme las puertas, por enseñarme algo nuevo y aprender a valorar más lo que uno muchas veces ve tan insignificante. Simplemente uno llega y me vende esto y se lo da y qué tan bonito. Pero no se imagina el trabajo que lleva esto, la dedicación, el profesionalismo, todo muy chévere. ¿O yo? Así, ¿cómo me quedo? Hola. ¡Vatal! Eso me da una risita, chao. Y si no les gusta, puede llorar. ¡Gracias, primíparos! ¡Suscríbete al canal!